Beto Alfa Noticias Les traigo un video muy interesante porque ¿Qué creen mis queridos mexicanos? ¿Cuál es la nueva payasada? El presidente mal llamado presidente de México López Obrador Ya que como hemos visto mexicanos, nuestro país y nuestra economía ha ido cayendo y esto no es ahorita por lo del COVID-19, no, 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 lo de la economía empezó a caer desde que entró López Obrador a la presidencia, hubo menos empleo, más inseguridad, menos economía, nuestro país hoy está más jodido que nunca Recordemos que en campaña López Obrador decía que si no hay economía no hay bienestar, no hay felicidad, no hay desarrollo, eso decía López Obrador y ahí está el video aquí mismo en el canal, lo pueden checar, lo pueden investigar ustedes Y quien decía que los anteriores presidentes no daban el ancho para lograr el crecimiento económico ideal para México, ¿no? Y antes de continuar te recuerdo darle me gusta a este video para que esta información llegue a más personas Y como te decía, criticaba tanto a los anteriores presidentes que hoy mexicanos a dos años ya casi Como nuestra economía se está yendo a la arriba, nuestra economía se está quebrando señores Y como ya no puede levantarla y no sabe cómo levantarla porque es un inepto, es un ignorante ese presidente López Obrador Junto con todos sus seguidores, no sabe cómo levantarla comida y no va a poder, al contrario Lo que quiere es joder y empobrecer más al pueblo de México para ser el único rey, el único dictador, el único hombre poderoso en el país ¿Cómo es Maduro en Venezuela, señores? ¿Qué creen mexicanos con la tontería que sale este presidente mal llamado López Obrador, viejito cabeza de pañal, el día de hoy? Diciendo que ya está trabajando en una nueva fórmula para medir la economía y la felicidad O sea, dice López Obrador que ya está trabajando en crear una nueva fórmula para la felicidad Increíble señores, no se cansa de hacer el ridículo, no se cansa de sus payasadas, no se cansa de burlarse de los mexicanos No se cansa de decir idioteces López Obrador señores Como ya no tiene más para engañar al pueblo de México, a sus chairos Ya no tiene más palabras para seguirles engañando Ahora dice que ya está trabajando en una nueva fórmula para la felicidad Y que esa nueva fórmula también medirá el crecimiento, medirá el bienestar, medirá la felicidad Increíble, ¿no? ¿Y dónde hemos visto esto? ¡Ah! Ya sé, Venezuela ¡Claro que Venezuela, señores! ¡Cuba también! Bueno, aquí vamos a ver primeramente lo que dijo este nefasto presidente, el animal López Obrador Después presentaremos la comparación entre Maduro y López Obrador Vamos con el video de este ganso bolivariano Estoy ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar Un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto Lo voy a presentar Un nuevo parámetro Que va a medir, sí, crecimiento Pero también, también grados de desigualdad social Se va a aceptar si hay crecimiento y hay menos desigualdad Y otro ingrediente en este nuevo parámetro, en este nuevo paradigma, la felicidad del pueblo No les va a gustar a los tecnócratas Pero ya ven que este... Si no les gusta a ellos, a lo mejor es bueno para nosotros Ya terminamos, volvemos al homenaje Hay países en donde se mide el nivel de felicidad Y eso es parte del bienestar Bueno, mis amigos queridos mexicanos, ahí lo tienen No es broma, no es choro Esta es la verdad Qué vergüenza que hoy tengamos un presidente de tan bajo nivel Qué vergüenza para todos los mexicanos Que este señor hoy se haga el tarugo Se haga el tonto en sus mañaneras Diciendo que ahora ya está inventando la nueva fórmula de la felicidad Señores, si no puede con nuestro país No puede con la inseguridad No puede con la economía No puede con el desempleo No puede con nada Mucho menos que va a inventar una fórmula Este señor no se inventa ni su vida, por Dios Bueno, y a continuación vamos a ver también lo que dice Nicolás Maduro Para que veamos que es la misma estrategia Que es lo mismo Son un par de payasos Maduro y López Obrador Que traen la misma agenda Que vienen a hacer el mismo plan Joder y destruir a un país Vamos con las palabras de Nicolás Maduro Yo he decidido crear el despacho del viceministro Y lo he llamado así en honor a nuestro comandante Chávez y a nuestro Bolívar El viceministerio para la suprema felicidad social del pueblo venezolano Un viceministerio de coordinación de estas misiones, grandes misiones presidenciales Que tendrá el objetivo de la suprema felicidad social Ir a atender a los compatriotas con discapacidad Ir a atender a los compatriotas que están en la calle Ir a atender a nuestros viejitos y viejitas A nuestros niños y niñas Estoy elaborando la fórmula La vamos a aplicar en México Y a lo mejor contribuimos también Para tener otros parámetros en el mundo Bueno mis amigos, ahí lo tienen Maduro, López Obrador ¿Quién tiene la razón? ¿Cuántas veces y cuánto tiempo atrás No se lo advertimos mexicanos? Te lo advertimos Chairo Te lo advertimos Anlovers Te lo advertimos mexicano Que esto iba a hacer Hace ya dos años que aquí en Beto Alfa Noticias se te empezó a advertir Date cuenta, nos van a llevar al sistema socialista de Venezuela Un sistema jodido que en Venezuela hoy la gente se está muriendo de hambre Date cuenta mexicano, te decía tanto y tanto insistí hasta el cansancio Nos decía la gente que nosotros éramos chayoteros, pagados, preanistas, ardidos Que nos dolía el crecimiento de México Hoy señores estamos viendo lo contrario Hoy nos están llevando a una Venezuela en México señores Y la verdad que triste es decir que se los dije, se los advertimos Nos decían México no es Venezuela, estás loco López Obrador es un nacionalista Nacionalista Eso mismo decía Hugo Chávez Eso mismo decía Maduro Eso mismo decía Fidel Castro Hoy López Obrador repite la misma historia México va a la misma historia de Venezuela, de Cuba Ahí está, las mismas palabras de la rata corrupto Narcodictador de Nicolás Maduro Es la misma cosa que hoy el animal de López Obrador está diciendo señores Esto es increíble, es triste, es indignante Y por favor mexicano Aún estamos a tiempo de rescatar a nuestra bella patria Antes que este viejo de López Obrador Siga con su plan socialista, comunista Y nos dé en toda la torre señores Abrir los ojos mexicanos Abrir los ojos que aún podemos rescatar a nuestro país De las garras de este pecesaurio Bueno amigos, si ustedes que opinan Que opinan de la comparación Y las palabras de López Obrador Son las mismas que dice el dictador de Venezuela Hacia allá vamos Hacia ese régimen socialista Increíble Bueno ya sabes, déjanos tu comentario aquí abajo Y exprésate libremente Te recuerdo darle me gusta a este video Para que esta información llegue a más personas Muchas gracias, viva libertad Dios nos bendiga, hasta la próxima Estoy ahora trabajando Sobre un índice Para medir bienestar Un índice alternativo Al llamado Producto Interno Bruto Lo voy a presentar Un nuevo parámetro Que va a medir Que va a medir Sí, crecimiento Pero también Bienestar También Grados De desigualdad social Se va a aceptar Si hay crecimiento Y hay menos desigualdad Y otro Ingrediente En este nuevo parámetro En este nuevo paradigma La felicidad Del pueblo No les va a gustar a los tecnócratas Pero ya ven que Si no les gusta a ellos A lo mejor es bueno para nosotros Hay países En donde Se mide El nivel de felicidad Y eso es parte del bienestar Por eso he decidido crear El despacho Del viceministro Y lo he llamado así En honor a nuestro comandante Chávez Y a nuestro Bolívar El viceministerio Para la suprema felicidad social Del pueblo venezolano Un viceministerio De coordinación De estas misiones Grandes misiones Presidenciales Que tendrá el objetivo De la suprema felicidad social Y va a atender A los compatriotas Con discapacidad Y va a atender A los compatriotas Que están en la calle Y va a atender A nuestros viejitos Y viejitas A nuestros niños Y niñas Estoy elaborando Este La fórmula La vamos a aplicar En México Y a lo mejor Contribuimos también Para tener Otros parámetros En el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!